En el fondo se empieza a ver un poco de luz, no sé si la presen por donde va, Román, adelantito, pero miren Esto ya es más parte mina Miren, miren Wow, estos cortes que hicieron A ver, necesito asegurar el paso Ya se ve, ya, un poco Se ve La salida Es toda una experiencia excepcional Estar aquí totalmente En lo que es las entrañas Las entrañas de la tierra Y las cerezas en el pastel La gran salida Miren, miren Qué chula Wow Hace como siete años que Que por primera vez Bueno, por única vez Porque me invitó Román Pero esa vez Vinimos en un grupo Este Y ahora pues fue solo una experiencia totalmente diferente Porque Solo él y yo En esta En este recorrido Y es Como decía Aquella viejita Es otra historia Pero miren Qué hermosura La gran pared Ahí por donde va Román Al fondo No sé si la alcanzan a apreciar Esa gran pared Wow Acá Otro tiro Que da Hacia el exterior Y aquí Excelentísimo Excelentísimo No, 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 no Qué belleza Wow A ver Vamos a Ver de retro En retrospectiva El gran El gran espacio Miren La pared minera La gran pared minera Y luego Acá Ahí más o menos Se alcanza Ahí entra un murciélago No sé si lo alcanzaron a percibir Vamos a ver Por aquí Hay caracoles Es que de repente Te viniste para acá ¿Verdad, hermana? Aquí está Otra salida Que es por la que vamos Realmente Acceder al Al exterior El tiro Porque Que se vio ahorita Es este Ahí se ve Como se ilumina el fondo Y aquí Aquí está Román Y aquí Se corta el video Otra Por ahí sigue la mina Hacia allá Nosotros veníamos por este lado Ahí había una oficina No sé si vamos a ver la pared ¿Eso café? Sí Estaba pintada de café Ahí está la pared Y una gran roca Evidentemente era una oficina Está todo derrumbado No es la pura pared Y ya ha subido ahí Ya estaba ahí Sí Que era también la chimenea Que de aquí no se ve Pero hay una chimenea ¿Entonces fundía metales? ¿O cocinaba? No, cocinaba Cocinaba Bueno, pues esta aventura Se llamó Mina de San Antonio Gruta de Román Que por cierto ¿Cuál es tu número celular, Román? 8-1 8-1 2-4 2-4 3-6 3-6 4-8 4-8 3-3 3-3 Quien quiera conocer Digo, igual lo voy a poner En los videos Voy a poner sus datos Para quien quiera conocer Esta ruta Con una módica Cuota Yo creo que La ruta vale mucho Sí No sé O sea, vara Unos 500 baros Vara Miren nada más No es por dárselos a la desidad Pero miren Carnita asada Aquí Recién Recién hecha Miren Aquí el anfitrión Y realmente De lujo De lujo Deliciosa Tortilla de harina Ahí está Es una Una comida De reyes Aquí está El anfitrión Y como dos razones Nos faltan los cerdales No nos quisieran vender Si no Si, los tecatitas De pérdida Bueno, pues no Ya no se los doy más a decir Porque sé que Eso va a comer No antes No le va a salir Un gran No le va a salir un gran No le va a salir un gran Pero no le va a salir un gran